¡Titanes, hoy tú eres el número uno! ¡Sale en el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja! ¡Cámara! ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy el vecino y hoy vamos a ver una levantada espectacular de Zlatan Ibrahimovic que tanto pidieron en el 5 formas de levantar un balón y amigos no olviden regalarme ese poderoso like si te gustó este increíble video y así podamos realizar más levantadas espectaculares y amigos hablando de fútbol les quiero recomendar una app bastante increíble la cual es llamada OneFootball si tienes lo que estás al tanto de tu equipo favorito esta aplicación te recomiendo bastante ya que hay dos secciones en la cual es uno partidos en la cual básicamente puedes ver todo de tu equipo preferido como por ejemplo el horario en donde y contra quien jugaría en los próximos partidos a disputar y noticias en la que podrás ver los chismes más importantes relacionados al fútbol a nivel internacional lo cual en esta aplicación amigos es que puedes conectarla con tus redes sociales para que puedas modificar tu perfil a tu gusto lo mejor de esto amigos es que es totalmente gratis y es compatible para sistemas operativos Android y IOS y amigos para no complicarte la vida esta aplicación te la voy a dejar en la descripción para que la puedas cargar y la disfrutes al máximo y bueno amigos sin más que decir empecemos con el video como primer paso vamos a colocar nuestro pie no dominante en frente y al lado del mismo balón de la siguiente manera ya que tengamos bien colocado nuestro pie no dominante en el piso como segundo paso vamos a poner nuestro pie dominante encima del balón con la parte del empeine de la siguiente manera amigos otro consejo que os olvido decirles es que a la hora de colocar la parte del empeine de su pierna fuerte con el balón doblen o flexionen un poco las rodillas para que así tengan mayor flexibilidad a la hora de levantar el balón después de haber realizado el paso número 2 ahora lo que sigue es realizar un pequeño movimiento brusco el cual consiste en hacer nuestro movimiento del pie dominante hacia arriba con el balón y de inmediato lo vamos a bajar para que así el balón pueda levantarse de la siguiente manera este movimiento te recomiendo que lo practiques demasiado para que así cuando tú quieras realizar el truco el balón se levante y así podamos continuar con el siguiente paso ya perfeccionada la levantada ahora lo que sigue es cuando el balón esté en el aire vamos a pasar nuestro pie dominante simulando lo que es una vuelta al mundo y así rescatándola de manera increíble de la siguiente manera recuerden que para esta levantada tienen que tener perfeccionado el movimiento del ATW o la vuelta al mundo si aún no sabes hacerlo te voy a dejar el link en la descripción para que lo puedas aprender de manera sencilla un tip que ya tuve para esta levantada es que realmente amigos practiques mucho lo que es la levantada recuerden amigos que es hacia el frente y de inmediato hacia atrás para que el balón se levante y que al momento de hacer la vuelta al mundo lo hagas de manera rápida para que así lo puedas rescatar y puedas ser como el crack Zlatan Ibrahimovic que la vuelta al mundo y la vuelta al mundo Y amigos, espero practiques esta bellísima jugada del crack Zlatan Ibrahimovic Para que puedas sorprender a tus amigos en las retas de Fucho No olvides también, amigos, suscribirte a este hermoso canal Y activar la campanita para que seas uno de los primeros en ver nuestros videos Y amigos, si quieres recibir un cordial saludo de los Titanes No olvides compartir este o uno de nuestros videos con el hashtag TitanesSaluderme Ya sea en Facebook o en Twitter en modo público Para que así podamos mandarte un cordial saludo Y recuerden amigos, yo soy El Vecino y nos vemos en un próximo video Bye Bye ¡Suscríbete al canal!